Amigos, amigas, bienvenidos a otro programa especial por la pantalla internacional de América Sport. Hoy filmando desde exteriores, desde el barrio porteño de Palembro para toda la República Argentina y países hermanos donde se ve esta señal. Leo de Carlos es mi nombre y ya empezamos con un programa especial dedicado al turismo argentino. Más aún ahora en marzo que se vienen estas fechas de diferentes feriados, Semana Santa, un lugar ideal para descubrir es Santa Elena en la provincia de Entre Ríos. ¡Mirá! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Te estuvimos mostrando Santa Elena en la provincia de Entre Ríos y dentro del mundo del ocio, del entretenimiento, se destaca una cervecería muy linda a la costa del río Paraná que se llama Isidra. Tuve el gusto de conocer y hablar con su dueño y te muestro la nota que le hice para que puedas descubrir esta cervecería muy especial y destacada en Santa Elena, Entre Ríos. Seguimos conociendo, recorriendo la localidad de Santa Elena en Entre Ríos y en el mundo del ocio, en el mundo del entretenimiento, se destaca la cervecería, por supuesto. Y ahora tenemos el gusto, el agrado de hablar con Jesús. Él es uno de los representantes de cervecería Isidra, allí en Santa Elena, Entre Ríos. ¿Cómo estás Jesús? Bienvenido a este espacio. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo te va? Todo muy bien, acá estábamos disfrutando de esta noche de calor, una de las últimas, que se va a estar terminando el verano. Muy linda noche, acá en Santa Elena. ¿Cómo y cuándo surgió cervecería Isidra en Santa Elena? Perdón. Cervecería Isidra en Santa Elena, ¿cómo surgió? Bueno, una larga historia, la vamos a tratar de resumir. Una noche pensando en la tranquilidad. Esto es una ciudad turística muy tranquila, muy segura, en la que uno puede disfrutar de la noche, del día, de la tarde, libremente, sin correr los riesgos de la inseguridad que hay en las grandes ciudades. Bueno, nosotros venimos de Rosario y buscamos un lugar tranquilo, un lugar en donde se pueda vivir en paz. Y bueno, escogimos Santa Elena. Santa Elena está a 160 kilómetros aproximadamente de Paraná, de la capital de Entre Ríos, al norte, a unos 90 kilómetros antes de la frontera con corrientes. Es una zona de costanera, del río Paraná. Tenemos una costa muy linda, una costanera hermosa, y ahí está ubicada la cervecería, en el mejor punto de la ciudad, la costanera baja. Tenemos una costanera alta y una costanera baja. La costanera baja cuenta con un camping, parrilleros, asadores, y una muy hermosa vista del atardecer hacia el río Paraná, que es espectacular. Y la gente que viene de afuera escoge la zona de la costanera para pasar la noche, para divertirse, porque es más, ahí corre un lindo aire, es más fresquito de noche. En temporada alta, nosotros estamos abiertos de lunes a lunes, estamos en la noche, desde las 20 horas, cuando está más fresquito, porque es muy caluroso el verano. Así que arrancamos desde las 8 de la noche hasta que, hasta las 3, 4 de la mañana, 5, hasta que el cliente se quiera retirar, digamos. Así que, muy lindo, muy lindo. Hacemos karaoke, tienen acá para cantar, show en vivo, vienen bandas, bandas de locales, bandas de la zona, de la región. Es un lugar muy lindo para disfrutar entre amigos. Está abierto a todo público, por eso no hay... Jesús, ¿cuál es el concepto, la marca, el alma de la marca Isidra? Bueno, como te decía, el alma de la marca Isidra es mi vieja, principalmente fue la primera persona que confió en nosotros y también tiene un nombre muy llamativo a todas las personas que le he comentado la marca de Isidra. Está espectacular, fue aprobada, la tenemos registrada y, bueno, y logramos hacer una franquicia de lo que es Isidra. Estamos abriendo bares en distintas zonas del país, en lugares turísticos. Este es el primer bar que abrimos con la marca Isidra y, bueno, vamos a ofrecerlo en todos los lugares del mismo formato, obviamente. Sí, nosotros hacemos, bueno, pocos estilos para variar, vamos a lo clásico. Tenemos la Choc Cristal, que es una cerveza muy suave y clara, es la más elegida por las personas que para mí nos animan a probar algo fuerte, algo que sea muy, digamos, agresivo, muy alcohólico. Entonces tenemos la Choc Cristal, que es una cerveza súper cristalina, acá tenemos una para mostrar, la Dorada Pampiana, que es una cerveza clásica, dorada, muy maltosa, es muy clara también, casi como la Choc Cristal, la muestra así para que se note bien. Y se siente más del cuerpo, la malta, es más artesanal. Y después tenemos la Yipa, que es nuestra cerveza colorada, la más fuerte, es un poco amarguita, pero no tan amarga, se va al otro extremo, es una muy rica cerveza. Después tenemos la Amber Tiger, que es de la familia de la Porter, si se podría decir también, porque la cerveza negra se hace con este mismo, la mayoría de los ingredientes que tiene esta, pero al no ser negra, es una Amber Tiger. Esos son nuestros cuatro estilos que tenemos. Y acá en Cervecería Isidra tenemos pizzas, tenemos una pizza power, que es una pizza espectacular, una bomba que tiene huevos fritos, papas fritas. Después tenemos empanada de pescado, porque es una zona de pesca, así que para meter un poco de pescado, elegimos hacer empanada de pescado. Tenemos de carne, jamón y queso, fugazza, distintos tipos de pizzas también, mozzarella común, especiales, y con salchipizza, que tiene salchicha y papa, están muy buenas. Después tenemos, porque somos de Rosario nosotros, trajimos el Carlito Rosarino, el famoso Carlito Rosarino, que es como un costado con ketchup. Es clásico, clásico eso. Un costado de jamón y queso con ketchup. Bueno Jesús, muchísimas gracias, un gusto hablar con vos y que nos muestres todo este mundo interesante de cervecería Isidra. Buenísimo, muchas gracias, mucho gusto. Chao, igualmente para vos. Nosotros seguimos de la siguiente manera. Seguimos viajando sin parar por la pantalla de América Sport y de Entre Ríos. Nos vamos a la provincia de Corrientes, porque nuestra producción estuvo buscando lugares muy lindos para que puedas conocer en tus próximas vacaciones, o por qué no, en Semana Santa, que ya se viene muy prontito. Mirá. Concepción del Yaguareté Corá forma parte del programa de Pueblos Auténticos puesto en marcha por Turismo de la Nación con el objetivo de potenciar el desarrollo turístico de comunidades pequeñas de la Argentina. En Corrientes, a 180 kilómetros de la ciudad capital, Concepción reúne todas las características para esa consideración de Pueblo Auténtico. Los esteros del Iberá forman el límite natural del pueblo y desde un camino de tierra se accede al portal Carambola, uno de los siete del Parque Provincial Iberá. Ese potencial natural es uno de los requisitos para considerarlo Pueblo Auténtico. También está dado por su arquitectura que conserva las casonas con ladrillones de adobe y las calles de tierra a la sombra necesaria de los árboles centenarios. Uno de esos árboles es el que hace referencia a la historia ligada al paso de Manuel Belgrano por allí en 1810 durante la Guerra por la Independencia. Y ahora estamos al aire vía Zoom en contacto directo con dos verdaderos eminencias del turismo receptivo en Concepción del Yaguaretécora en Corrientes. Ellos son Ricardo Fabián Ríos y Bárbara Almirón, aunque ambos tienen sus respectivos proyectos. Muchísimas gracias por recibirnos, chicos. Queremos saber de ustedes y también para poder darle una noción a todo aquel televidente que está mirando esta nota. Muy bien, muchísimas gracias. Un gusto poder compartir este momento. Y bueno, gracias por compartir. Ricardo, vos sos el titular de Salvaje Vera. Ante todo, ¿cómo y cuándo surgió este proyecto? Esta marca surge desde 2017, 2018, ya que estábamos conformando acá y posicionando en este lugar. Yo soy parte de algunos de los primeros días acá en Concepción del Yaguaretécora. Formamos parte de una institución que llevamos a cabo, la institución acá en nuestro portal. Y nos iniciamos como guías en el sitio. Siempre hacémonos un trabajo con mucho cariño, con mucho respecto a nuestro lugar, a nuestra cultura, a nuestra naturaleza. Y con mucha paciencia de seguir trabajando, bueno, a conservar todos los malos tiempos, así como la pandemia, como el vino a la fecha, los incendios, pero aún así, el vino firme, y tratando de mejorar día a día nuestro emprendimiento. Y con mucha fuerza acá, con bárbara y muerto. La verdad que todo cuesta, pero con paciencia y con esmero, se puede salir, se puede armar. Y las cosas ya que tenemos un resultado muy importante. Por eso no necesitamos travesía, nos preparamos para hacer un día de cateachistas de travesía. Esto significa que en todo momento nos estamos entrenando, nos estamos preparando, nos estamos aprendiendo, nos estamos buscando. Aparte de cerca de la tista, hoy contamos con una innovación, algo único que acá libera, con muchas bolas de tecnología eléctrica. Y acá, mediante los profesinos, los socios, estamos con una gente, que formamos asistencia, junto con Bárbara, ya que también nos abre una fuerza muy importante, pero puntualmente, lo que es la actividad motor eléctrica, es prácticamente el motor ecológico. Puede sacar a 2.0 la batería, o sea, la actividad de los clases solares. Pero un impacto objetivo, a la velocidad tercera, o sea, de 1.000, y nosotros, se proponemos un turismo. Ahora estamos hablando con Bárbara León, ella es la titular, de Jacqueline Viajes y Turismo. ¿A qué se dedican, para que tengamos una mejor idea? Jacqueline Viajes y Turismo es una empresa de turismo, que se dedica a hacer turismo respectivo, actualmente, con proyectos a hacer otra clase de turismo, como por ejemplo, llevar a la gente de Concepción del Aguas de Técora, que conozca otros lugares del país, y porque no de mí. Hoy, la gente hace turismo, a la gente de las regiones, trabaja en el equipo, con los socios, con lo cual, hacemos actividades, directamente relacionadas al eco turismo, hacemos un café a lo que es el cuidado del medio ambiente, necesitamos una embarcación, una lanza de motores eléctricos, con capacidades de cinco personas, hacemos días en callas, paseos cortos en callas, turismo, cabalgatas, las cabalgatas son, realizan un recorrido dentro del pueblo de Concepción, donde la gente puede apreciar, donde puede ver la cultura, y lo que es la tradición de Concepción, casas antiguas, andar por las capillas deliciosas también, que se fila mucho acá, en Concepción, andar a caballo, pasando un paso, que se llama Paso Cardoso, que hay agua, distintas actividades, donde la gente que viene de Rosario, de Foro, a Rosario, en cualquier parte de la Argentina, puede conocerlo, que es la cultura, y la tradición de Concepción. Concepción. Bien, o sea, que en turismo receptivo, ustedes se dedican a mostrarle, desde su parte, desde su alma, cómo es todo el movimiento, cómo es toda la cultura, que me parece que es muy importante, también, aprender desde otro punto de vista, ¿no?, que no es el común. Exactamente, tanto, tanto los guías, como, como las chicas colectivas, en la agencia, siempre tienen, la obligación, de decir, de dar ese mensaje, sobre el cuidado del medio ambiente, de llevar, su bolsita, para el objetivo, las travesías, también, se hacen así, eso, así, este es nuestro mensaje, tienen que decirnos, porque justamente, hacemos un turismo, sustentable, ecológico, responsable, sobre todo, lo hacemos, con mucho amor, con mucha pasión, yo creo que eso se nota, porque cuando hablamos con la gente, cuando interactuamos, intercambiamos mucha información, y lo importante es el conocimiento nuestro, que le brindamos al turista para cuidar, el segundo, me da el más importante. Chicos, me parece súper destacado, también, poder hablar, sobre el turismo personalizado, no sólo un turismo, sustentable, sino que se fijan en las personas, y que no sean un número más, van por la personalización, de las personas, que justamente, van allí, ¿no es así? Así es, por eso, el turismo, el turismo sustentable, ecoturismo sustentable, el turismo sustentable, intercambiamos, creo que son dos factores, o tres factores, muy importantes, que como usted dijo, vienen de las grandes ciudades, y están encantados, de hablar con su comida, y pueden regresar, sin horario, venir, a apreciar, el pueblo, y en el camino mismo, cuando están viendo, en la parte terrestre, de los 25 kilómetros, que queda, en la parte, el suelto, puede ir disfrutando ya, desde la salida, que bajan, en 40 kilómetros por hora, y allá cuando llegás, estuvieron en una advercación, y ahí, más aún, te relajás, porque estás en el medio, en el medio de la nada, y bueno, ahí, solamente podés escuchar, castigo de agua, conmigo de agua, conmigo de vistas, conmigo de vistas, conmigo, sustentable, un turismo, que se ponga el foco, en la ecología, también, que es muy importante, porque, si no cuidamos lo que tenemos, que nos va a quedar, un abrazo gigante, chicos, muchas gracias, los despido. Sin dudas, la República Argentina, está colmada, de lugares hermosos, bellísimos, uno de ellos, por ejemplo, se encuentra en la provincia de Jujuy, y si bien no tiene tanta prensa, se llama Santa Ana, y es un lugar increíble, por descubrir, mira. Continuamos viajando, por la pantalla, de America Sports, ahora, es el turno, de conocer Santa Ana, está localizada, a 120 kilómetros, de la ciudad de Humahuaca, para llegar, se atraviesa, el labra del Senta, con una altura, de 4.373 metros, sobre el nivel del mar, es un pueblo de encanto, único en la provincia de Jujuy, comunidad que posee, uno de los tesoros, y arqueológicos, más importantes, de la provincia de Jujuy, con el tramo, del camino, Cuapac Ñan, declarada, Patrimonio Mundial, de la Humanidad, se podrán realizar, travesías, en contacto, con la naturaleza, caminatas, con senderos, con vistas, deslumbrantes, o por qué no, también, comer un plato regional, conocer hierbas medicinales, experiencias rurales, y totalmente artesanales, vas a vivir. Atención, porque clima, es típico de Puna, o sea, cálido de día, y frío de noche, con un invierno crudo, y precipitaciones, durante el verano. La mejor época, para viajar, es, de abril, a diciembre, debido, que en enero, a marzo, hay muchas oportunidades, que las lluvias, obstaculicen el camino. La estación, de servicios, más próxima, se sitúa, en la ciudad de Humahuaca, asegurarse bien, de estar provisto, de combustible, antes de viajar, y de contar, con una rueda, de auxilio, en óptimas condiciones, de uso, porque, no hay gomerías, en varios kilómetros, a la redonda. Durante el trayecto, vas a ascender, más de 4.000 metros, sobre el nivel del mar. O sea, toma las precauciones, que necesitas, trata de comer liviano, y no consumir bebidas alcohólicas, antes, ni durante el viaje. Seguramente, te quedaste deslumbrado, deslumbrada con Santa Ana, en la provincia de Jujuy. Allí se encuentra, Hostal Postal del Sol, atendido por Rosario, que realmente, les brinda, un cariño, y un amor, a todos los visitantes, que seguramente, quieren volver, una y otra vez, a pasar, esta experiencia, única. Mirá, donde alojarte, en Santa Ana, Jujuy. Ella es, la dueña, de la hostería, Postal del Cielo. Muchas gracias, gracias por recibirnos, bienvenida, Rosario. Gracias, Leo. Saludo a todos los televidentes, desde Santa Ana, Valle Grande, provincia de Jujuy. Un gusto para todos. Pero, por favor, qué polenta que tiene Jujuy, eh. Vamos a empezar a conocerlos, queremos saber, cómo y cuándo surge, Postal del Cielo, y el porqué del nombre. Y, Postal del Cielo, surgió como, un microemprendimiento, por los, eh, finales del año, 1999, cuando llegué, como directora, de la escuelita, primaria, número 248, de Santa Ana. Entonces, al ver que circulaba turismo por acá, eh, decidí buscar un terrenito para hacer una casa y poder albergarlo, poder atenderlos. Y, bueno, ese es el origen. Y después, Postal del Cielo, porque estamos arriba de un cúmulo de nubes, muy cerquita del cielo. Estamos a una altura de 3.555 metros sobre el nivel del mar. Y, bueno, tenemos un cielo maravilloso y creo que ese era el mejor nombre que podía encontrarle en ese momento. Corregimos entonces, para toda la gente que está mirando, es Postal, Postal del Cielo, allí en la provincia de Jujuy. a lugar de descanso. Bueno, ¿cuáles son las principales características de las habitaciones donde nos podemos alojar allí visitando esta localidad? El establecimiento es, tiene una arquitectura muy rústica, o sea, se aprovechó todo lo que es material natural, tanto palos, piedras, adobe, que es muy calentito en esta región. El techo también tiene una cobertura de barro, con cañas, o sea, es un nidito muy abrigado. Así que, bueno, es lo que hemos tratado de buscar un edificio acá que nos albergue, que nos dé calor, más que una zona fría, generalmente, la mayor parte del año. Y en cuanto a las habitaciones, tenemos habitaciones con baños privados, camas dobles, simples y cuchetas. Bien, la verdad que estamos viendo en las imágenes, increíble, me encanta, es muy hogareño, muy de la familia, muy del corazón, se nota también. Queremos saber cuáles son los principales servicios que les brindan, justamente de corazón, a todos los turistas. Y tenemos, bueno, agua caliente, wifi, después tenemos también en cuanto a comidas, comidas regionales, usamos mucho lo que es la papa andina, en su variedad, que tenemos 40 variedades, más de 40 variedades. Y hacemos guisos, estofados, también usamos el charqui, o sea, todo lo que produce acá la zona. Claro, bien autóctono. Ahora, contame, ya estando alojados allí en este lugar, totalmente de ensueño, fuera de la ciudad, saliendo y conociendo este lugar turístico, ¿qué es lo que podemos disfrutar en cuanto a paisajes, esa vista panorámica de Jujuy, que podemos ver en Posta del Cielo? Y mira, este, bueno, el mismo circuito te va mostrando cada maravilla a lo largo de lo que es la quebrada y lo que es la yunga. Y una vez que llegas a Santa Ana y te quedas en Posta del Cielo, podés visitar varios circuitos, lo que es el circuito del Camino del Inca, el Capañán, que siempre quizá lo escucharon nombrar, también tenemos la trampa de zorro, las aguas que tenemos cristalinas de las vertientes, en unos depósitos de agua, donde tenés piletas naturales. Rosario, ¿con cuánta pasión nos estás contando esta parte de esta Santa Ana allí en Jujuy? Contanos, ¿cuál es la mejor época del año como para poder visitar Posta del Cielo, Santa Ana, en la provincia de Jujuy? Y depende del espíritu aventurero que puede tener el visitante. Tenés el invierno, que podés disfrutar de grandes nevadas, de paisaje, el cielo transparente, porque no tenés tantas nubes, y en el verano, bueno, sí, tenés la lluvia, y las neblinas, eso de vivir entre las nubes es maravilloso. Qué cosa, ¿no? Usted nos está contando esto, compartiendo, todo esto para toda la gente que está mirando este programa especial por la pantalla de América Sport, y quiere conocer Posta del Cielo, quiere conocer Santa Ana en la provincia de Jujuy, el mensaje final para todos los televidentes. Tienen la cámara, la escuchamos. Y bueno, agradecerle a ustedes por esta atención, y a todos los amigos, esperarlo, que en algún momento vuelvan por estos lugares, y los que no vinieron, que lleguen a conocer Santa Ana, con todos sus paisajes, su entorno, y que lo disfruten, porque es un retiro espiritual maravilloso, para renovarse integralmente. Rosario, un gusto enorme, haber compartido estos minutos con usted, para poder llevarle a la gente un poquito, de lo que es Santa Ana, de lo que es Jujuy, muchísimas gracias. Gracias, gracias a ustedes. Nosotros continuamos de esta manera. Amigos, ya sobre el tramo final del programa del día de hoy, por la pantalla de América Sport, llega a esta sección, que dimos en llamar, el beso solidario, para poder ayudar, a quienes más nos necesitan. Hoy vamos a estar hablando del caso, de una familia de Palmira, que en un incendio, perdió absolutamente todo. Una familia compuesta por cinco integrantes, que están necesitando de nuestra ayuda. Al pie de pantalla, están todos los datos, para que puedas ayudar, porque no te olvides, que ayudar, es ayudarte. Amigos, amigas, llegó el final del programa del día de hoy, espero que lo hayan pasado tan lindo como yo, viajando en pleno marzo, a través de la pantalla de América Sport, por diferentes lugares, que nuestra producción eligió, para que vos puedas vacacionar, y pasar un momento de ocio. Luego dedicarles mi nombre, y nos encontramos en otro programa especial. Chau chau, cuídense, los queremos mucho.